Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a la información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación abrió al público una de las más importantes exposiciones de la plástica mexicana, integrada por 17 obras de Diego Rivera, Francisco Toledo, Pedro Coronel, Gabriel Orozco y Pellegrín Clavé, que ahora forman parte del patrimonio cultural del país. Al inaugurar la muestra en el Centro Cultural del México Contemporáneo, el secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas, subrayó el privilegio de tener obras de grandes pintores que le han dado lustre y prestigio a México en el mundo del arte internacional, patrimonio hoy de los maestros y de los mexicanos. Le estamos entregando a nuestro país uno de los patrimonios más importantes que el sindicato ha podido estructurar. Educar es un arte. Entre el material artístico se encuentran cinco de los 21 paneles que pintó Diego Rivera en The New Workers School de Nueva York en 1933. Las obras se exponen en la sala nombrada José Luis Andrade Ibarra en homenaje a este ejemplar dirigente baja californiano del Cente durante el periodo 1977-1980, quien se ha distinguido por su compromiso indeclinable con los derechos de los trabajadores de la educación. Antes, en el evento denominado Arte y Educación son Patrimonio de Nuestra Profesión, se presentaron cuadros de danzón, ballet y baile regional destacando en el programa la participación de la Orquesta Sinfónica Cente del Centro Cultural del México Contemporáneo. Gerardo Ortiz Domínguez, Cente Noticias. Esto fue lo más destacado hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora, está usted informado. Gracias. 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 Gracias.